Siempre recordamos a Romina Yang, hoy sería su cumpleaños número 45. Cris Morena, su madre, puso un tuit hermoso con unas imágenes hermosas hablando de ella. Franco Yang, su hijo, también recordó a su madre. Este es nuestro pequeño homenaje que siempre hacemos a Romina porque la llevamos en un rincón de nuestro corazón, porque la queremos, porque conocemos a toda su familia, porque son gente de este medio, porque tiene millones de fans de todo el mundo y porque ella era una mujer divina, divina como profesional, como persona. Por eso la recordamos y veamos cómo recordaba Franco Yang, su hijo. Que era muy chiquito cuando pasó lo de Romina, la verdad es que quedaron los tres muy chiquitos y igual hacen esto de mantenerla viva siempre, los vimos en el homenaje. Que ahora la semana, esta semana, creo que lo va a pasar. Lo recibe a emitir. Mañana es sábado, pero mañana es viernes. El sábado lo vuelve a emitir. Veamos cómo la recuerda Franco Yang. A ver. Bueno, Franco, acá en el microteatro, hermoso lugar, trabajando. Contame un poco de la obra. La obra está saliendo fantástica. Ya vamos como cuatro o cinco funciones y la repercusión es fantástica. La gente, ha venido mucha gente, todas las críticas nos han ovacionado y es muy lindo y realmente se siente al final de la función el cariño de la gente y que realmente la disfrutan. ¿Vos arrancás, digamos, de chiquito, no, con esto? Muy, muy chiquito. Yo me formé desde los diez años que arranqué más o menos y nada, y nunca paré. Esto me encanta. No me veo haciendo otra cosa que no sea esto. No puedo. La pasión. Es una impotencia de decir, no puedo. Lo que más te gusta es cantar, actuar. Y yo soy actor. Arranqué por la actuación. El canto es como algo que suma. Y el baile también. Nada, los instrumentos, todo. Pero Franco es el actor. A todos nos sorprendió el tema del guión. Es muy significativo, muy fuerte. Yo acepté hacer la historia por lo que cuenta y por el mensaje que trata. O sea, no es que me, digo, me identifico como todos, pero no es una obra que particularmente no es como andan diciendo que es una autobiografía o lo que fuere. En el Vive Raw estuvimos ahí, te vimos cantar. Decíamos, poca gente puede reunir tanta gente querida y de esa característica, ¿no? ¿Cómo fue para vos ese momento? Nada, lo transité con mucha felicidad. Mucha felicidad y pensando que ella está viendo en todo momento. Y para la gente también que tanto la quiso y la quiere y la querrá, siempre. La gente que se te acerca, ¿qué te dice? ¿Te transmite ese cariño? Sí, me hablan de mi madre todo el tiempo. Y sí, sí, no dejan de decirme que tu madre esto, que tu madre lo otro, cómo la amé, qué ángel que tenía. Y es todo eso. Gracias a ellos como que también vivo un poco más porque era tan chiquito. Y ahora recién comprendo quizás un poco más la trascendencia que tuvo. Y es impresionante. Yo le había pedido esa mañana a Romina, le digo, gorda, ayúdame, porque yo no sé, yo no doy notas, me cuesta mucho hablar, aunque parezca mentira y esté hablando tan fluidamente, a mí me cuesta mucho hablar. Y cuando salgo del estacionamiento de mi oficina para ir al canal, tenía una mariposa en el capó del auto. Y dije, bueno, ya está, gorda, ya sé que estás, ya sé que me va a ir bien, que va a estar todo bien. ¿Qué te pasa a vos como hijo, como nieto, cuando lo escuchás a tu abuelo o a tu abuela, a Cris, que hablan de esa conexión que hay con Romina? Me revitaliza, por así decirlo, me renueva, me hace bien a mi energía. ¿Vos mirás los videos? A veces por ahí capaz que decís, quiero ver esto, ¿te pones a mirar o no necesitas eso? Me gusta mucho, sí, 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 claro, claro que sí. Me encanta porque ahí es donde la esencia más pura de mi madre se ve y me encanta eso. Miro todo, eh, miro las entrevistas, los videos, el teatro, videos de ella en la serie, me encanta. Tiene un humor fantástico además, tiene un humor fantástico. Y que no sabés lo que era fuera de cámara. No me digas. Sí, no, no, un carisma. ¿Sí? Sí. Gastaba todo. Sí, sí, era una cosa fantástica. ¿Qué sentís para cerrar así que tenés cosas de, todos tenemos cosas de papá y mamá? Digo, vos sentís que yo soy mi madre. Cada vez me voy dando más cuenta, pero sí, 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 estoy. El humor, la sonrisa veo, porque tú el tiempo que yo sonreías mucho siempre y eso lo tenés. Sí, bueno, no sé, eso lo ve, qué sé yo, la gente más, pero no, yo en actitud a veces sí, me identifico más con mucho con mi madre, sí, o ni hablar. Habito en ti, vives en mí, nada nos va a separar, nunca te voy a olvidar. Es impresionante el parecido físico con Romina. Sí, sí. Es la misma mirada. Sí, sí, como una cosa de ternura. Yo que lo conozco a Darío, al padre, a Darío Giordano, antes de que se ponga de novio con Romina, antes de que yo trabaje en televisión, nos conocemos de antes, yo lo conozco bastante a Darío y lo veo a los dos. Ah, sí. A los dos. Es una mezcla perfecta entre Darío y Romina. A ella es muy parecida. Sí, sí. Sí, sí, sí. La nariz, la sonrisa. Y en la nota es más parecido que en esta foto todavía. En la nota todavía más. Sí. Divino él, ¿eh? Divino, es muy simpático. Ahora, qué superación, ¿no? Digo, de algo tan traumático como que se muera tu mamá joven y demás. La contundencia con la cual habla me impresiona. Tenemos tiempo para el... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Señores, nos vamos, ¿eh? Con el recuerdo de Romina que, insisto, hoy hubiese cumplido 46 años. Nuestros saludos... 45. 45, perdón. La tengo 46 años. 45 años. 45 años. Nuestros saludos a Cris, a Gustavo, a Darío, a los hijos, ¿eh? Y siempre tenemos estos momentitos para recordarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!